¡No! En el escenario que es como una especie de oda a Jurassic Park, las típicas vallas, típicas puertas, en fin, tenemos que construir el cohete, aquí tenemos a Fossil Park Y lo que tenemos que hacer es ir a buscar las piezas, encontramos en el anterior episodio una pieza aquí y tuvimos que construir aquí una suerte de barrera de seguridad para cargarnos las hordas que venían por acá Lo que no sé es si podría cargarme esto, porque ya que no estamos excavando, me ahorro un poco de mantenimiento, ¿no? Hablando del mantenimiento, dije que iba a mejorar el tema de las columnas, pues ya he optimizado todas las columnas, ya hay solo las justas y necesarias Es decir, no estamos malgastando rico y valioso dinero ¿Qué vamos a hacer ahora? Anda, mira, esto no lo había abierto Vamos a poner, obviamente Ese perk aquí, pero está a tope de perks Está a tope Buena daño a distancia, gran daño a distancia Quema, provoca, no sé, quema, no Vamos a dejarlo como está Si hacemos otro ya meteremos esa ventaja Tenemos que venir aquí sí o sí, entonces hay dos opciones Por aquí O pues haciendo aquí, pues, pasarelas y cosas mágicas Voy a optar por venir por este lado Tenemos que hacer un puente que venga hacia aquí Perfecto Vale, ya van a venir a hacer sus cositas Hacer sus cositas Vienen a hacer sus cositas Vienen a hacer sus cositas Vienen a hacer sus cositas Ahí lo tenemos ¿Solo uno? Pues nada Esto Lo tenemos que abrir Y abrirnos paso hasta aquí Que yo imagino que habrá también otra pieza O habrá tema de hordas Ya veremos Eh, ¿por qué no vienen? ¿Por qué no vienen mis trabajadores? Vale, ¿por qué no vienen? Pues porque no hay puente ¿Estamos tontos o qué? Ahora sí que vendrán Sí, 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 sí Ya vienen todos Bueno, todos Ocho Aquí tenemos que hacer Situado sobre un agujero ¿Y qué es esto? Bueno, tiene que estar Tiene que salir de una cosa de esas Pues nada Esperamos un poquito Ya tenemos Tenemos una prisa relativa Aquí ya podemos acceder al centro Aquí hay un cofre que puede interesar Pero bueno, ya vamos haciendo Ya vamos haciendo Gas Uh Uh Otro puente Este gas Tenemos que tener en mente Aquí tenemos enemigos Vamos a desbloquearlos ¡Corran por sus vidas! Eh Sí Otro Otro lugar de hordas Lo que no tengo muy claro ¿Dónde vas, amigo? Ahí, ahí Están los protectors Lo que no tengo muy claro Digo yo que no Es que cuando empecemos a acabar aquí Si van a venir hordas Por aquí Entonces voy a dejar estos dos cañones Porque me temo lo peor Y por aquí también vendrán Por dos zonas Se han cargado mineros Las enredaderas Ya están todas quemadas No pasa nada No hace falta hacer esto No Cojamos los recursos Ahí está Todo esto lo necesitamos Y hay que pulsar también Ese botoncito mágico Recursos Aquí tenemos gas Que le Ahora falta un poco más adelante ¿Ves? Esto no he podido hacerlo en otro lado Ah, claro Era rojo Vale, sí, sí Simplemente era el color que tenía Estaba yo equivocadísimo Pues habrá que hacer aquí También Unas torrecitas, ¿no? ¿Qué te parece? Hacemos aquí un lanzallamas Y colocamos aquí Una torre de estas ¿No? Intentemos aumentar el taller De tamaño Y ahora podemos hacer No, el taller No, tonto Esto Bueno, da igual Esto, esto No, no, no Da igual No quiero yo Malgastar Ni un céntimo Eh... Tenemos que hacer La armería Un poquito más grande Un poquito más grande Un poquito más grande Cinco torretas Bueno, no es tan caro Hacer seis torretas Y así nos curamos en salud Vamos a meter aquí Esa torreta Y aquí otra Que se queden aquí Y estas dos torretas Que intenten hacer Por lo que puedan Y ya procederemos A desenterrar Esta otra pieza Del covete Con B Covete con B Eso me lo quitáis Por favor Roca madre Esto ya estará Por aquí Esto también me lo quitáis Tenemos aquí dos de gas Y aquí ya espacio Para empezar a venir Por aquí Vamos a hacerlo A la vez Ahí ya lo estáis haciendo Tienen la manía De apuntar a las paredes Pero bueno Lo único malo Es que tarda Tarda en hacerlo ¡Que vienen! ¡Huye! ¿Torretas? ¿Le habéis dado algún hit A eso? Sí, le habéis dado algún hit Vale Y ahí están Mis Mis sheriffs Del condado Bien Bien, bien, bien Está fácil Está fácil Desbloqueadme esto Y estos Que No hace ni falta ¿Para qué? ¿Para qué? Pero bueno Lo voy a hacer ¡Jejeje! ¡Porque estoy loco! ¿Y esto qué? ¿Qué tenemos aquí? Está hecha tarde Ingresos Del servicio Un segundo Que a mí lo de que Ponga ingresos Me gusta Ingresos del servicio Mantenimiento Planta de diésel Si se lo pongo a esto ¿Qué? 146 Nah Esto solo le puedo poner Velocidad Ingresos del servicio Ingresos del servicio Claro Claro, claro Objetos De forma considerable El bonus de ingresos De los edificios De viviendas Afectados Vale Hay que ponerlo Aquí Y se viene pasta Se viene dinerito Con estos de aquí Mira, mira ¡Buah! ¡Buah! Nos ha dado la vida Eso, ¿eh? Nos ha dado la vida Esto de aquí Madre mía Hemos cuadriplicado Prácticamente Los ingresos Que teníamos Yo estaba preocupado Santo Dios Pues aquí podemos Podríamos intentar Hacer Algo de esto ¿Verdad? El sombrero Tenemos aquí Tamizado de arena ¿Cómo va la arena? La arena va Bien Entonces Hilador de lana de vidrio Creo que no tengo La arena La que está en aquí Vamos a poner aquí El hilador Este Vale Ya veremos Si llega o no llega Y luego El sombrerero Es el que vamos A tener que poner Por Vamos aquí Una carreterita Tararí que te vi Sombrerero Te pongo Te pongo Catapumba Catapumba Y ahora Pues ya tendremos Sombrerero Esto necesita Obviamente Materiales Que tienen que venir De aquí En un ratito Y de arena 1,3 Bueno Carbón 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 Horno de carbón Horno de carbón Vamos a hacer otro Hacemos aquí otra casita Eso Eso Es cosa gratis Esto ya está Perfectamente igualado La madera Imagino Que está perfecta El carbón Está bien Ahora La producción Del nana De vidrio Está un poquito Así Pero se podría hacer Sin ningún problema Otro de estos A lo mejor la arena Ahora se resiente Si Se resiente un poquito Entonces vamos a hacer Solución fácil Donde las haya Otra casita De estos aquí Hacemos un extractor De arena Sin ningún tipo De problema Aquí tenemos El 100% De la producción Pues ya está La arena Son ingenieros Pues nada Vamos a darle Más ingenieros Vamos a subir Cualquier casa De estas Estos son Trabajadores Normales Pero como osas Ahora sos Ingeniero Y ya podemos Hacer Científicos No No podemos Hacerlos Así podemos Hacerlos Pero no Camino Madre mía No podemos Hacerlo Porque necesitamos Hacer La robococina Las pistolas Y el casino Vamos a sentarnos En esta parte De abajo Ya le hemos Dado un poquito De tiempo A la derriba Y podemos Extraer Esto de aquí Rig Now Siguen peleándose Aquí Esto me los trae Vamos a darles Un poquito De Vamos a hacerle Un poquito De caso A estos Ahora que tenemos Pasta Recluta 6 Posible 6 Vamos a Darles Dos más A ver si así No se quejan Y Venga Vengan para aquí Yo creo que con esto Podremos Si no Fracaso absoluto Hago otra torreta Cuando me las destruyan Y aquí No ha pasado ni media Porque yo creo que Van a venir Los mismos enemigos Que han venido Pues antes En las otras oleadas Ya vienen de camino Tendría que venir También de camino El ingeniero Ah no Si no le ¿Qué estoy diciendo? Ay que feo esto Se vienen Se vienen Se vienen Vale A lo mejor Esto sufre un poco ¿Eh? No No Que va Que va Que va Que va Ya está aquí La caballería Lo malo Es que la caballería Hace que no Las torretas Estas No me Tan daño Pero bueno Como morir Es gratis Si mueren Se recuperan En un ratito No pasa nada Este lo tenemos Aquí excavando Estupendo Podríamos De mientras Hacer Algo como esto Y desbloqueamos Aquí este cofer Este cofer Cuando puedan Esto cuando se desbloquee Esto lo harán Y pues Esto ya no tiene Más historia Aquí no va a pasar Nada Así que Vámonos un poquito Para arriba A ver como va Aquí el tema Necesitaríamos Eh Hacer Esto Esto Y esto El casino Vale El casino No tiene más historia Es hacer un casino Y ya está Vale Pues habría que hacer Dos casinos Por lo que estoy viendo Habría que hacer Dos Uno por aquí Y otro por acá Desgraciadamente Pero bueno Esto me va a dar Más dinero Así que Ningún tipo De problema Eh Haría falta Un armero Que esto Necesitamos gas Vale Vale Eso es más complicado Petróleo Estamos sacando Si no estoy equivocado Estamos sacando Un poquito Carne También También estamos Generando Ferranio También El restaurante De alta cocina En serio Iba a tener que hacer Dos también No me jodas Ah pues aquí Puede hacer que llegue A todos lados Un momento Son los caminos Son los caminos Creo que nos podemos Evitar un casino A lo mejor Estoy equivocado No No estoy equivocado Podemos evitarnos Este por ejemplo Y llegar a todos lados Este casino Esto es raro Esto de aquí Es un poco raro Pero bueno Entonces nada El casino El casino El casino Hacemos el restaurante Aquí No Ahí no Momento 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 He visto algo malo Hacemos el restaurante Aquí Vale Si que llegaba Si que llegaba Lo pongo aquí Otra vez Que había visto Allá abajo a la izquierda Como si no llegase Pero si que llega What a surprise Esto tenemos que hacer ya Teniendo pasta Y materiales Esto lo vamos haciendo Ya así Se han comido A un minero También salían de aquí Vale, vale Pero bueno No ha pasado nada O sea No ha pasado absolutamente nada Cogemos otra pieza Vale Astrid Cruz Se los provoque Tómate tu tiempo Cariño No te preocupes Papi Creo que le he cogido el truco El enemigo es infinito Desconocido Población Transfugas Fallo en todas las medidas Última línea de defensa Colapso Hicieron que todo el cañón Se desplomase Para contener a esos villanos infinitos Es una historia tan noble Como triste All right Tenemos aquí Otra piececita Del cohete Y quedan solo Dos Dos piecitas Estupendo Hemos adelantado Dos episodios Hemos adelantado Bastante Y la otra pieza Imagino que estará por aquí Y esto será Una locura De enemigos Está preparando un ataque Esto va atacando Todo el rato Vale Pues obligatoriamente Habrá que Que poner más torretas ¿Eh? Sí Yo creo que sí Aquí que tenemos ¿Qué regalo me das? Aumento de producción ¡Ay, Dios! ¿Qué está fallando? La carne Las setas No, por ahora no lo voy a tocar Y creo que vamos a dejar Este episodio por aquí Hemos hecho Joder Se me ha pasado volando ¿Eh? ¿A ti? ¿Cómo se te ha pasado? Yo creo que también Aunque escucharme todo el rato hablar Debe ser Más Una tortura Con una bendición Siguiente episodio ¿Qué haremos? Pues nada Eh Venir aquí Hay que venir aquí No sé si el puente lo haré por aquí No sé si lo haré por aquí Pero hay que venir A esta isla de aquí Y aquí tenemos que hacer ¿Veis? Ya tenemos aquí prácticamente Perdón Todo satisfecho Tenemos que hacer las pistolas Que para eso tendremos que extraer gas Etcétera y tal Pero nada Eso nos lo pimplamos En cero coma En el siguiente episodio Muchas gracias Haber estado por aquí Y nada Espero verte Mira las vaquitas Mecánicas Ay Dios Mira que ojitas Espero verte en el siguiente episodio Hasta luego Hey Si te ha gustado el vídeo La mejor forma de apoyarme Es suscribiéndote al canal Dándole un buen like al vídeo Activando la campanita Si te quieres enterar De mis nuevos vídeos Y compartiendo con tus seres queridos Si quieres seguirme en mis redes Te las dejo por aquí Y en la descripción Sígueme en Twitter En Instagram Para recibir tu dosis diaria de memes En mi canal de tweets Donde hago directos a diario Que te dejarán con el culo torcido Y si quieres hablar directamente conmigo Puedes hacerlo Uniéndote a mi comunidad de Discord El Betaverso Muchas gracias por estar aquí Y por apoyarme Nos vemos Nos vemos